Ponga mucha atención porque le vamos a presentar este nuevo proyecto de una fábrica de robots en Rusia. Se trata de un humanoide llamado Alexei. La fábrica ya provee sus robots a oficinas gubernamentales y universidades a través del mundo, pero Alexei representa el próximo paso, pues tiene un rostro esculpido en tercera dimensión, cubierto de piel, hiperrealista. Es que parece de verdad. El director del departamento comenta que su objetivo es combinar el arte con la tecnología y por eso diseñan cuidadosamente cada detalle de ese humanoide, incluyendo ahí las pestañas. Tiene menudas pestañas que tiene. Se espera que a finales de año comience la producción en masa de Alexei que podría reemplazar o asistir a muchos empleados, dicen, de carne y hueso. Bueno, los va a reemplazar. Que luego ya lo que viene siendo tratar con un humano, ese sentimiento, eso no lo van a tener nunca. Nunca, nunca el calor que tenemos y que le damos aquí en El Rojo Vivo cada día. Gracias.